La dejamos secar 15 días y pues vean, ya está hasta de color como entre verde y amarillo, entonces ya está buena. Bueno amigos, pues ya voy acabando de moler la alfalfa y vean lo que les dije, ¿se acuerdan del remolcote que estaba lleno de alfalfa? Vean el montoncito que sale. Así que tómenlo en cuenta amigos, les comentaba que pues así se utiliza mucho menos alfalfa, haz de cuenta que cada mes vamos a estar sacando un monton como ese. Entonces, un puñito de esto es lo equivalente a un puñote de cuando está verde, entonces este, pues así lo aprovechan más. Así que pues tómenlo en cuenta, la verdad es que es lo que les comentaba. ¡Hey! ¿Qué onda amigos? No sé si recuerden que en días pasados estuvimos enseñando o abaplando o les estuve platicando acerca de la alfalfa. Pues hoy amigos, hoy me toca moler la alfalfa, entonces les voy a enseñar como ya está bien seca, como así la aprovechan más los animales y sobre todo como la voy a moler para que así pues también no desperdicie nada a estos animalillos. Vean amigos, pues aquí ya tenemos el tractor con el remolque lleno de alfalfa ya seca. La dejamos secar 15 días y pues vean, ya está hasta de color como entre verde y amarillo, entonces ya está buena. Y pues ahí la vamos a ir echando en el remolque. Ahorita les voy a ir enseñando como le hacemos. Bueno amigos, pues ya voy a empezar a moler la alfalfa, ahorita a ver como queda. Y pues ya está. Y pues ya está. Y bueno amigos yo sé que muchos de ustedes tal vez se preguntarán por qué estoy moliendo la alfalfa Ya que hay demasiadas personas que acostumbran a darle la alfalfa entera Es decir compran la paca de alfalfa y así se la dan a los animales sin molerla Y la respuesta es que pues entre más se molida está menos van a desperdiciar la comida a los animales Ya que el tallo de la alfalfa, el tallo de la planta de la alfalfa a veces los animales no lo quieren comer Y ahí lo dejan tirado entonces ya molido pues ya no distinguen el palo de las hojitas o el tallo pues Entonces se les facilita más fácil comer y aparte pues nosotros estamos ahorrando dinero Ya que no estamos desperdiciando prácticamente nada de alfalfa Y como saben la alfalfa está cada vez más cara amigos Entonces pues entre más la podamos aprovechar pues es mucho mejor Y es por eso que nosotros la molemos Y no está tan molida al punto de decir que queda hecha polvo Pero si queda en partículas pequeñas con las que los animales pues la consumen más fácil Y si tal vez muchos de ustedes dirán amigos que pues entre más molida la alfalfa rinde menos Y seca también Pero aquí lo que quiero que entiendan y lo que les comentaba en el video pasado Es que cuando está seca amigos pues la aprovechan más los animales Ya que pasa de ser cuando está verde es más agua y cuando está seca ya es más alimento pues es más proteína Entonces los animales la van a aprovechar más Vas a tener muchos mejores resultados que si la das cuando está verde Además amigos la alfalfa no es que se la demos así solamente eso es lo que se comen los animales Claro que no nosotros la vamos a incorporar a una dieta La alfalfa es solamente parte de una dieta de los animales Mas no es todo su alimento Ya que si la diéramos pura alfalfa a los animales pues les haría mal Ya que puede ser muy ácida en algunas ocasiones Bueno amigos pues ya voy acabando de moler la alfalfa Y vean lo que les dije ¿Se acuerdan del remolcote que estaba lleno de alfalfa? Vean el montoncito que sale Vean amigos De una remolcada salió este montoncito Pero como les comentaba No se dejen engañar por lo que rinda o no Porque esto ya es proteína pura O sea es mucha proteína Entonces un puñito de esto es lo equivalente a un puñote de cuando está verde Entonces este pues Así lo aprovechan más Así que tómenlo en cuenta amigos Les comentaba que pues así se utiliza mucho menos alfalfa Haz de cuenta que cada mes vamos a estar sacando un monton como ese Y para los animales que tenemos es suficiente Y pues Ya nomás me falta encostalarla Guardarla y amigos eso sería todo Es el proceso que lleva la alfalfa Así es como nosotros la utilizamos aquí en el rancho Ah chicalada y seca Además que los animales se la beben así Bien este Bien seca Y pues ahí está el molino Chequense el tractor Pues nos tardamos un ratito nada más De volada fue esto Era muy poquita la verdad Y el vaivén anda bien Y bueno amigos pues eso sería todo por este video Espero que les haya gustado Que les haya servido de algo Ya saben que si les gustó el video denle like Suscríbanse a mi canal Y denle a la campanita Para que les lleguen más notificaciones de cuando suba un video nuevo Y bueno amigos pues gracias Eso sería todo